Música Melita Rodríguez Campos y Pablo Rodríguez Angama, los esposos Isconahuas y Ucayali, que hace unas semanas iniciaron sus trámites para ser usuarios de Pensión 65, ya recibieron los primeros 250 nuevos soles, entrega cada dos meses este programa social. La sonrisa de Melita y su buen ánimo se hicieron más grandes y contagiantes en medio de la campaña de salud que se realizó en el campo ferial de Yarinacocha, donde previo desayuno se atendieron más de 200 adultos mayores en extrema pobreza. A los casi 100 nativos Chipivo Conigo que reciben su pensión bimestral, se suman ahora Melita y Pablo, los primeros Isconahuas en ser parte de un programa social del gobierno. La espera de Melita y Pablo rindió sus frutos y el lejano sueño de recibir una pensión se convirtió en realidad. La afiliación de esta pareja, Isconahuas, es una muestra del esfuerzo de Pensión 65 por llegar a las comunidades más alejadas y pobres de la región amazónica. Melita y su familia ya no se sienten olvidados, saben que ahora están protegidos y son parte de una sociedad que por fin se preocupa por ellos. Melita y su nieto Jefferson volverán a la comunidad de Nueva Callería a 7 horas de Pucalpa viajando por Río. La pensión recibida servirá para mejorar su alimentación y la de su familia. Otros usuarios de Pensión 65 que llegaron a la campaña de salud en Yarinacocha cuentan cómo utilizaron los 250 nuevos soles que reciben. Me manda con él, mis dientes. Ah, qué bueno. ¿Todo? Este de arriba. Ah, ok, qué bueno. Don Nicolás Vázquez es usuario de Pensión 65 desde febrero último y llegó hasta el campo ferial de Yarinacocha con la esperanza de curar la herida que hace unas semanas crece en una de sus piernas. La pensión que recibe cada dos meses ha cambiado su vida y ha hecho que vuelva a sonreír sin temor. Hemos tenido 13 están médicos atendidos por profesionales de la salud pero también además hemos ofrecido servicios de psicología, de nutrición y laboratorio y hemos visto en los usuarios satisfacción. Ante la gran cantidad de pacientes con hipertensión arterial y glucosa alta, los nutricionistas recomendaron a los adultos mayores evitar el consumo excesivo de fritura, sal y de alimentos con muchos carbohidratos como la yuca y el plátano. Lo que tienen que hacer es cambiar la dieta uno, no comer muchos almidones, no comer muchos azúcares, tratar de variar esto en qué, en bastantes frutas, verduras, tratar de comer cereales, menestras. La campaña de salud en el distrito de Yarinacocha permitió a Pensión 65 seguir avanzando en uno de sus principales objetivos del 2013, llegar a más adultos mayores de las comunidades nativas más pobres y alejadas de la región amazónica. Como me dijo un señor, yo jamás he recibido una atención y menos en la solvencia que ahora me está dando Pensión 65. Y gracias por todo porque esto es una forma de que nosotros, que estamos olvidados, estemos inmersos ahora en el plan de desarrollo, tanto regional y nacional. ¡Gracias!